Increíble, porque un partido de fútbol es para el encuentro con los amigos, bueno, respetando las medidas sanitarias, no sé si esto es que marco fue, pero lo concreto es que al final hubo una batalla campal en el partido de fútbol disputado este domingo en el barrio San Roque de Concepción. Las imágenes hablan a las claras del hecho ocurrido en medio de la pandemia con restricciones sanitarias, ocasión en que la furia y el descontrol se apoderaron de estos jóvenes en Concepción, que solucionaron sus diferencias en la cancha a través de trompadas y patadas. ¡Gracias!